Y así suena la llorona, con la lealtad de Tierra Fría Anoche llegué en pedo saliendo del baile, me toqué con una vieja y me paniqué Por las calles oscuras de mi rancho viejo, yo no supe ni como pero hasta volé Al mirarla de lejos parecía muy bella, su cara muy hermosa y su figura bien Pero cuando de pronto se empezó a acercar, mi pelo y mi cuello se empezó a enchinar Y decía ¡Ay! Chingue su madre, yo me voy de aquí ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Lo escuché decir! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Lo escuché decir! Anoche venía bien pedo saliendo del baile, me encontré con una vieja y me paniqué Por las calles oscuras de mi rancho viejo, yo no supe ni como pero hasta volé Al mirarla de lejos parecía muy bella, su cara muy hermosa y su figura bien Pero cuando de pronto se empezó a acercar, mi pelo y mi cuerito se empezó a enchinar Y decía ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Lo escuché decir! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Lo escuché decir! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Lo escuché decir! ¡Ay mis hijos! ¡Lo escuché decir! ¡Ay mis hijos! 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 ¡